Así, es un tejido de pelo de vicuña. Así, una exclusiva fibra de lujo ansiada por todo el mundo. Hay cosas que son así. Lo que todavía no sabemos es cómo será la marca país. Vos podés elegir la marca país que representará todo lo extraordinario que sale de la Argentina. Entrá en www.argentina.gov.ar barra votá la marca país y participá por pasajes y estadías en Argentina. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.